actualización que por cierto estaré en directo pues mirando la nueva actualización consiguiendo cajas también compraré cajas como dice con el con el overdrive y tal bueno ya lo lo veréis si estáis a las 12 por aquí y bueno espero que hayáis conseguido vuestros rewards ya porque no queda tiempo yo por mi parte no he conseguido el de grand champion tampoco es que me lo haya propuesto así muy seriamente pero pero bueno he cerrado la season un poco mejor de lo que me esperaba bueno la partida que estáis viendo aquí es de hoy mismo de hecho por eso vais a notar que para ser champion 3 es un nivel un poco malo pues es porque pasa eso al final de la season pero bueno básicamente subía champion 3 por mi cuenta en dobles prácticamente en dos o tres días que no se empecé a jugar de otra manera y subí cosas que tiene la vida en cambio en 3 versus 3 no sé por qué he dejado de aprender a jugar y he bajado como muchísimo estaba en champion 2 y bajé como diamante 3 y todo eso pero bueno quiero destacar aquí la buena jugada de mi compañero de la que yo no me no me di cuenta pero bueno al final veis como que me lancé de hecho se mira ahora que tengo repetición y todo vale no no la tengo se ve que que yo me lanzo porque veo que no estaba el portero pero el portero tendría que estar ahí y tendría que ver a también quería aprovechar para contar bueno aparte de lo de hoy de la season y todo eso a partir de la semana que viene creo que es el viernes voy a estar en la barcelona games world que voy con wizards a competir bueno yo creo que no competir o sea yo no voy a competir en o al menos en el este principal de wizards pero estaré allí y eso tengo tengo la entrada y todo para los que no sepáis es como una especie de evento de videojuegos hay torneos hay de todo el torneo de rocket creo que además son pues como en la game game y mil y pico euros en esta aquí se me rompió el cerebro un montón y mi compañero me salvó la vida a veces se agradece que en niveles o sea no son niveles altos o cuando estás más o menos a tu nivel pues eso te salvan el culo a veces otras pues no tienes que salvar todo el culo pero bueno así funcionan las cosas también algo que me suele pasar mucho es que cuando juego dobles y cuando siento que estoy jugando bien dobles luego pasó a tres versus tres y juego como todo mal y luego me pasa al revés si juego muy bien tres mal vuelvo a dobles en esta jugada no sé si exactamente o sea yo quería tirar ahí súper fuerte pero no me sale y o sea creo que no lo hice aposta pero intuí que mi compañero le iba a dar porque siempre salen cuando le ves no sé esa jugada y ya la he vivido más veces por eso sabía que mi compañero le iba al balón no sabía que va a tener tanta suerte de que rebotar ahí entrada pero bueno no sale tan mal hay simplemente estoy sin boost y tengo que defender y tal aquí me deja el bus lo cual me sorprende pienso que se está haciendo un lío pero ahí lo único que puedo hacer es esperar quedarme por el medio y si me cae el balón bien y si no pues a lo siguiente ahí lo hago muy mal la verdad porque no o sea subirse por la pared ahí le dejó todo el hueco por el centro para que pasara y bueno a ese flick es una mierda si me hubiera salido más fuerte hubiera pasado el segundo defensa y todo porque estaba mal colocado pero bueno la verdad que yo yo sentía bueno es que estos días también estoy sintiendo como que juego muy mal pero no sé por qué me ha resultado yo bajé de champion 3 porque como dije ya subí el 17 o algo así que lo puse por twitter pero ahora o sea bajé lo dejé ahí y me metí o sea de hecho esta es la tercera partida que jugué hoy en la primera metimos como dos goles y y se rindieron pero se estaban rajando entre ellos y no sé qué en la segunda no me acuerdo qué pasó y la tercera pues aquí aquí es esta así en la segunda la segunda eran eran como muy malos todos o sea pero los tres o sea no era en plan no es que mi compañero su manco era como todo igualado entonces me no se me resultó muy fácil y está bueno sin más aquí estoy me lio un montón porque yo creo que mag mi compañero lo que estaba esperando es lo que debería esperar y lo que yo debería hacer es que yo ahí me quitase la cámara y fuera por el portero porque si molestas al portero el sol tengo que empujarla para delante y ya es gol pero pero yo estaba esperando un pase no se me va a ver por qué pero bueno en esta jugada podría haber metido gol pero ahí no sé me pasa mucho que bueno me pasa a todo el mundo que no que no consigues esperar el tiempo máximo porque piensas que te van a venir pero luego no te vienen problemas de problemas del primer mundo aquí la hace súper bien y yo estaba esperando un pase alto y tal pero sólo sólo alcanzo a hacer eso que en realidad si él lo hubiera leído un poco mejor hubiera sido todo un golazo pero bueno al menos le di el balón y si le llegó a dar un poquito más o sacó con un poquito de giro creo que me podría haber hecho un doble tacho guapísimo que probablemente no hubiera entrado porque nunca entran mis o sea mis doble taches no sé o sea se dan siempre al palo es una cosa pero increíble ahí como veis me decido quedarme en la defensa porque el cookie este veis que no voy a no he ido por el bus te he pillado como tres bueno en realidad pillado dos pero hay veces que no sé que te vuelves del peligro y esto voy a parar la jugada no sé muy bien cómo la voy a parar pero bueno va a repetir la jugada para que veáis porque aquí después de que después de que salga el balón me cae a mí y lo que hago es empujarla para adelante y esto es creo que ya hablé de este fallo mío en en uno de los vídeos que es que he hecho el balón para afuera en plan como quitándome el problema y ahí no debería haber hecho nunca eso podría haberla subido por la pared podría haberla controlado espero a mi compañero mil cosas pero lanzarla así a no ser que hubiera sido súper súper fuerte y bueno como veis resulta en que me empatan pues por eso a ver sí que es cierto que si si el defensa no lo hubiera hecho bien mi gol hubieran o sea mi tiro ese en pocho hubiera entrado y y por qué hubiera entrado pues porque él hubiera estado demasiado cerca pero no es el caso la gente sabe jugar suele pasar no y bueno ahí estamos desesperados y dejamos que vote yo la verdad iba con mucha confianza no sé por qué tal vez porque fueran las primeras partidas del día y no sé pensaba que no sé no contemplaba la derrota supongo que soy un competidor no ahí fue una rayada total yo no le veía se quedó como dentro de la portería eso fue no sé o sea yo estaba ahí en medio la portería y la podría haber parado mira otro ejemplo de lanzar el balón sin hacer nada no sé como digo estaba jugando mal y cuando estoy jugando mal hago eso eso son dos indicadores y es lanzar mucho el balón sin sentido y coger muchos boosts me doy cuenta que cojo muchos boosts porque pues porque no tengo nada que hacer ahí esto es algo a lo que quiero agradecer a mis compañeros de equipo porque esto lo he aprendido a hacer con ellos porque yo cuando pillo balones cerca del área los pongo así altos y siempre siempre los meten o sea yo pongo ahí a ver no siempre pero siempre es una jugada de peligro yo pongo el balón lo hago rebotar alto y fuerte y siempre hago en que la remata y eso y eso me ha salido ahí pues precisamente por por todo lo que juego con mi equipo con esto llegué a champion 3 por segunda vez pero bueno lo dejo así hasta que acabe la season para que me quede así guardado en la season comentadme a vosotros que tal os ha ido esta season y donde os habéis quedado y os espero a las 12 hora española hora peninsular perdón en el directo con la nueva actualización nos vemos en el próximo vídeo adiós con la nueva actualización